Para atraer nuevos mercados, en 1828 en un pequeño parián, nace en Aguascalientes su feria. Veinte años más tarde se traslada al Jardín de San Marcos, coincidiendo así con la fiesta del Evangelista. Este arbolado jardín de balaustrada neoclásica y cantera rosa es el escenario de las tradicionales mañanitas. Y el imán de todos los paseantes. Testigo de la laburiosidad de las mujeres aguascalientes que con orgullo muestran sus trajes típicos. Las esculturas que custodian el Jardín de San Marcos nos recuerdan el pasado nostálgico de quienes han recorrido sus pasillos, mientras aún se escuchan los ecos del mariachi y la tambora. Desde el Jardín de San Marcos, UATV recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes. En el choque calla el tiro, por el suelo ha sangrentado y ha ganado el colorado que se pone allí a cantar. Ay, fiesta bonita, Dios del alma a gritar, con todas las fuerzas, ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes!